Hola, seguimos con otro problema de balances de materias en reacción química a una columna de rectificación para separar 20.000 kWh de una mezcla que contiene 15% de etanol y 85% de agua en peso con objeto de obtener un producto destilado de un 90% en moles de etanol y un residuo con 1,5% en moles de etanol también. Y hay que calcular la cantidad de destilado y de residuo en kilogramos hora. Bien, vamos a dibujar primero un esquema para la columna de rectificación, una columna de destilación que va a tener un reflujo. Vamos a dibujar la columna y por la parte de arriba sale el destilado y parte de ese destilado en un condensador. Aquí vamos a dibujar un condensador. Se va a recircular la columna, es lo que se conoce como el reflujo. Y otra parte se separa, se saca, que es el destilado. Vamos a representarlo por la letra D y según el enunciado se obtiene un destilado con un 90% en moles de etanol. Tenemos un 90% en moles de etanol. El resto es agua, por tanto 10% de agua. Además esta columna se alimenta con una corriente que vamos a llamar F, la corriente de alimentación fresca, que es de 20.000 kilogramos hora. 20.000 kilogramos hora. Y tiene una composición de 15% de etanol, 15% de etanol, pero es en masa, en peso. Y 85%, 85% agua. Y por otro lado tenemos la corriente de residuo, que está formada, bueno vamos a llamarla W, y está formada por 1,5% en moles de etanol. Tiene 1,5% de etanol y por tanto va a tener un 98,5% de agua. Bien, pero debemos tener en cuenta que estos porcentajes son en moles, son en moles. Es composición molar en moles. Si lo dividimos entre 100 es fracción molar. Pero esto otro que tenemos aquí es en peso. Es en peso. Si lo dividimos entre 100 es una fracción másica, no molar. Y por tanto hay un pequeño problema. Podemos hacer un balance global, total, un balance total, en masa, diciendo F igual a D más W. F son kilos hora alimentados, D serían kilos hora alimentados, y W kilos hora, perdón, D kilos hora de destilado, y W kilos hora de residuo. Pero si después hacemos balances parciales en los componentes, no hay problema en multiplicar 20.000 por 0,15. Eso nos dará los kilogramos de etanol alimentados a la columna. Sin embargo, no lo podemos igualar a D por 0,9, porque ese 0,9 no es fracción másica, es fracción molar. Y por tanto estamos mezclando la corriente D en kilos con una fracción molar. La corriente D tiene que ser por tanto en moles. Debe calcularse en moles para poder aplicarle una fracción molar, que es el 90% que tenemos aquí. Es decir, tenemos que o trabajar en todas las corrientes con moles, o trabajar en todas ellas con kilos. Creo que lo mejor será trabajar con moles. Solo tendríamos que pasar la corriente de alimentación fresca a moles. Y después del resto de corrientes obtenidas en moles, les podemos aplicar sin problema estas composiciones. Bien, vamos a ir haciendo los balances. Bueno, tenemos por un lado el balance total, que nos va a dar una ecuación, que la podemos escribir ya, balance global a todo el sistema, y total, que nos indicaría, sería F igual a D más W. Pero lo vamos a hacer en moles. Por tanto, la corriente F no la vamos a sustituir por 20.000. Vamos a hacer un cálculo pasando a moles, los dos componentes que forman esa corriente F. Y además podemos escribir una ecuación para el balance parcial a los componentes, para el balance global parcial. Solo podemos escribir un balance, o para el etanol o para el agua, porque de nuevo las tres ecuaciones sería una de ellas dependiente de las otras dos. Eso nos va a dar dos ecuaciones. Y como lo único que tenemos son dos incógnitas, los grados de libertad van a ser cero, y por tanto nuestro problema tiene solución. Bien, vamos a ir haciendo los cálculos. Lo primero, vamos a partir de los 20.000 kilogramos. Voy a tomar de base de cálculo una hora, para no arrastrar continuamente el dato de la hora. 20.000 kilogramos alimentados a la columna. Y por qué composición tienen de etanol, 15%. Por tanto, tenemos 15 kilogramos de etanol en 100 kilogramos de alimentación. Bien, 100 kilos de alimentación, 100 kilos de alimentación se van, y ahora lo voy a pasar a moles. Por un mol, tengo que ponerlo arriba, ¿verdad? Vamos a poner arriba el mol. Se me ha ido. Vamos a pasar a moles, o mejor a moles kilo. A mol kilo. Un mol kilo de etanol, que es su masa molecular en kilos, que es 46 kilogramos de etanol. Seguimos ahí tachando. Y por tanto, esto nos va a dar los moles kilo de etanol que tiene nuestra corriente de alimentación. Y son 62,22 moles kilo. 62,22 moles kilo de etanol. Ahora vamos a ver esos 20.000 kilos, cuántos moles tienen de agua. Y volvemos a hacer el mismo factor de conversión de antes. 20.000 kilogramos de F por... Hay 85%, por lo tanto, tenemos 85 kilogramos de agua en 100 kilogramos de F. Por... Pasamos a moles, a moles kilo. Un mol kilo de agua, que es su masa molecular en kilos. 18 kilogramos de agua. Hacemos la operación y nos salen 944,4. 944,4 moles kilo de agua. Por tanto, si sumamos ambas cantidades, tenemos la corriente F en moles kilo. 1,009,62. 1,009,62 moles kilo alimentados a la columna. Etanol más agua. Ahora sí, podemos ya sustituir en nuestro balance. Podemos venir aquí a nuestro balance global total y sustituir los moles totales alimentados igual a los moles a la salida, que son D, salida por cabezas, más W, salida por colas. Moles igual... Moles que entran igual a moles que salen. No kilos que entran igual a moles que salen. De acuerdo. Bien, pues una vez que tenemos esto, ya podemos hacer los balances o el balance a uno de los componentes parcial. Por ejemplo, voy a elegir el etanol y voy a escribir un balance parcial para él, para el etanol. Balance parcial al etanol. Bien, ¿cuánto etanol entra? Lo hemos calculado aquí. En F entran 62,22 moles kilo. No hace falta que multipliquemos F, es decir, 1,009, por la fracción molar, que tendríamos que recalcularla, habría que calcularla, pero no es necesario porque esa cantidad es 6,22. ¿Y eso a quién es igual? Bueno, pues es igual a el etanol que sale. ¿Cuánto etanol sale como destilado? Pues 90%. Esto es una fracción molar, si lo dividimos entre 100, 0,9 por D. ¿Y cuánto sale por colas? 1,5 entre 100, 0,015 por W. Así que tenemos 0,9 por D igual a 0,9 por D más 0,015, es 1,5 entre 100, 0,015 por W. Y ahí aparece la segunda ecuación que junto con la primera que tenemos aquí encerrada, esta que aparece aquí, constituye un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas del cual podemos despejar los moles que salen como destilado y los moles que salen como residuo, como destilado, tenemos unos 56,58 moles kilo. Y de residuo salen 952,6 moles kilo. Ahí tenemos que la suma de ambos lógicamente da 1,009. Bien, y para terminar el ejercicio, bueno, en realidad nos piden, nos piden que calculemos la cantidad de destilado y residuo. Y ya está, el problema está terminado. Pero lo piden en kilogramos hora, es decir, en kilogramos, no en moles. Y eso nos llevaría a algunos cálculos más, porque aquí tenemos la corriente de, pero en moles kilo, no en kilos. Entonces, bueno, voy a pasar una de ellas a kilos para ver cómo se hace y la otra la dejo como un ejercicio propuesto. Vamos a coger la corriente D, que es de 56,58 moles kilo. Esta corriente es un flujo molar formado por etanol y agua. Tiene una composición, si recordamos de antes, de un 90% de etanol y el resto es agua. Y esta composición es en moles. Por lo tanto, yo puedo inmediatamente con unos factores de conversión sacar cuánto etanol tiene esta corriente y cuánta agua tiene. Sin problema ninguno. Escribimos aquí cómo son moles, podemos aplicar estos porcentajes. Podemos poner, tenemos 90 moles kilo, 90 moles kilo de etanol que hay en 100 moles kilo de la corriente D. Y ahora lo pasamos a gramos. Ponemos abajo un mol kilo de etanol, un mol kilo de etanol que es su masa molecular. En kilos, 46 kilogramos de etanol. Y esto inmediatamente nos da los kilos de etanol que contiene la corriente D. La corriente D tiene de etanol una cantidad que no tengo calculada. Lo vamos a dejar ahí. Y ahora hacemos lo mismo, 56,58 moles kilo de la corriente D por, pasamos el agua que contiene, a kilos también. Contiene un 10% de agua, por lo tanto contiene un 10% moles, 10 moles kilo de agua en 100 moles kilo, en 100, sí, lo digo bien, 100 moles kilo de D. Moles kilo, moles kilo de D se van y ahora el agua lo pasamos a kilos. Un mol kilo de agua que son 18 kilogramos de agua, su masa molecular. Y esto nos da otra cantidad. Y estas cantidades que no voy a calcular. Estos son mole, son, perdón, son kilogramos de etanol que contiene la corriente D y lo de abajo, kilogramos de agua. Este número, que no voy a calcular, kilogramos de etanol contenidos en la corriente D y estos son kilogramos de agua contenidos en la corriente D. La suma de ambas cantidades nos da 2444,2 kilogramos en D. Y de igual manera pues podemos obtener los kilos que salen pues de la corriente en la corriente de residuo la corriente W. Y aunque debemos tener en cuenta que el balance total se va a cumplir también en masa. F en masa es igual a D en masa más W en masa. Así que una vez calculado D creo que no sería necesario que repitieramos el cálculo para la W puesto que si aquí metemos los 20.000 kilogramos de la corriente F los 2444,2 de la corriente D pues inmediatamente sale la corriente W formada por unos 17.547 kilos más o menos. Y esta sería la solución de nuestro problema. Es un problema muy sencillo de una columna de destilación con rectificación con reflujo lo único el único problema es que tenemos unos porcentajes en peso y otros los tenemos en moles y por tanto no podemos mezclar ambas cosas no podemos hacer un balance en el que F esté en kilos y D y W esté en moles o de ninguna forma podemos aplicar a un flujo másico kilogramos hora un porcentaje en moles porque eso no nos funciona por tanto la mejor idea como esto está en moles la mejor idea es pasar F también a moles calcular cuánto vale la corriente F en moles sacando primero por un lado cuántos moles tiene de etanol cuántos moles tiene de agua usando los porcentajes en peso de etanol y agua y las masas moleculares y a partir de ahí se puede hacer tanto el balance total en moles como los balances parciales a uno de los componentes también en moles la corriente y vamos a ir o lo que vamos a ir